En los controles, marco, en ti récord, les presento mi primer rap, titulado, Juntos hasta el cielo Porque tu me has enseñado, que en el amor, no importa lo físico, sino la forma de ser Y en el beat, no puede faltar, el DJ de DJ, DJ Brandies Es que tu y yo, estamos enamorados, si se acabara el mundo, que se acabe a tu lado Que en el panteón, nos lleven flores, estaremos allá arriba, en un mundo de colores Que vayan, que vayan, nuestros amigos, y que sepan que, tu, estás conmigo Que nos lleven rosas, a nuestro entierro, que sepan que nos casaremos, tu y yo en el cielo De llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total Donde el viento, donde el viento, te rosa la cara, y yo rozo tu cuerpo al final De llevarte a la cima del cielo, donde el viento, te rosa la cara, y yo rozo tu cuerpo al final Allá arriba, estaremos los dos, le haré una promesa, a nuestro señor No le fallaré, no quiero ser un pecador, pero sabes en verdad, quiero darte amor Estaremos juntos, con los angelitos, ponte a pensar, nos veremos bien bonitos Si te describo, con palabras tiernas, estaremos juntos, toda una vida eterna El padre de nuestra boda, será Jesús, el que dio la vida, por mi y tu Y lo acompañara, la virgencita, ella siempre nos cuidaba, desde la primera cita Me encanta, me encanta, cuando te bromeo, es que tu sonrisa es lo más lindo que veo Que hermoso se siente, poder amarte, sobre todo cuando tú también pones de tu parte De llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total Donde el viento, te rosa la cara, y yo rozo tu cuerpo al final De llevarte a la cima del cielo, de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total Donde el viento, te rosa la cara, y yo rozo tu cuerpo al final Hacerte feliz, es mi misión, si tu fueras cigarro, tu serías mi adicción Cuento nuestra historia, a mi modo y versión, si tu fueras mi estudio, tu serías mi profesión Dios nos enseñó a dar la vida, porque la amamos, y hoy doy la vida por ti, porque te amo Quiero que sepas, que eres mi anhelo, no te suelecerá como tres metros sobre el cielo Esto fue mi primer rap, y espero que te haya gustado Mi face es, Carlos Gutiérrez Yo me sentí metal Gracias, Carlos Gutiérrez